Tras la presentación de la Camerata Instrumental de México en la inauguración de la 36ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, el maestro Ramón Romo Lizárraga habló sobre la trayectoria de la orquesta que él dirige. Nació primero en mi clase en el conservatorio porque yo fui, bueno y sigo siendo productor de muchos alumnos de orquesta de cámara, entonces así fue como nació hace tantos años y hasta se me fue la cuenta y es una orquesta que se renueva y que tiene egresados del conservatorio, todos ellos muy profesionales. Con casi 30 años de experiencia, la Camerata es un ente vivo integrado en su totalidad por músicos mexicanos con vasto estudio en la materia. Lo que más me siento orgulloso es de que esta orquesta es una orquesta que ha estudiado, que se ha conformado, que se ha mantenido junta, no está improvisada, entonces eso hace la gran diferencia y creo que eso lo puede palpar el público conocedor y hasta el que ni siquiera sabe por qué está sonando así. Con información de Juan Carlos Castellanos y Zahib Ramírez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.